A ambas instituciones se les hizo entrega de 8.400.000 Córdobas. La titular del Ministerio de Familia, Joana Flores, agradeció a la Lotería Nacional la entrega de utilidades, recursos necesarios para garantizar la educación de la niñez nicaragüense. Para el Ministerio de la Familia es muy relevante este aporte de Lotería Nacional. Nosotros agradecemos y reconocemos todo el esfuerzo que hacen tanto los servidores públicos de lotería, así como los vendedores y los jugadores y compradores de lotería también, porque todo esto redunda en el esfuerzo que hace realidad que cada mes estemos aquí recibiendo estas entregas de utilidades. En lo que va del año, la Lotería Nacional les ha entregado un total de 68.066.666 Córdobas, alcanzando el 34% de la meta establecida para el año 2021. Amelia Calderón, TV Noticias.